Tú no sabes lo que dieras si me dieras y dijeras tú Que no sabes que yo quiero que mi vida la quisieras tú Si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú Que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú Como tú la primavera, como tú la primera No haya nadie que me quiera como tú mi vida entera Tú, tú, tú mi vida entera Tú, tú, tú mi vida entera Me perdonas si yo insisto que mi vida la quisieras tú Que de todas las estrellas que yo he visto la más linda tú Si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú Que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú Como tú la primavera, como tú la vez primera No haya nadie que me quiera como tú mi vida entera Tú, tú, tú mi vida entera Tú, tú, tú mi vida entera Tú, tú, tú... Si las noticias fueran como tú Y las ciudades fueran como tú Y si las calles fueran como tú Y si mi jefe fuera como tú Y si mi vida fuera como tú Y mis canciones fueran como tú Y si la guerra fuera como tú No había problema todo como tú Y si la guerra fuera como tú